Señoras y señores, música de recontra, recontra, atención. Te dijimos, porque te lo prometimos, cuando voy a España descubro que Sergio Andrade estaba ahí, que había estado en un hospital. Descubro que su hija, impunemente, porque en realidad se nota que no trabaja, que tiene dinero, la niña con una soberbia, usted la vio las veces que la increpé, la soberbia de la hija Antonia, que es la hija de Sonia. Y ahora te vamos a contar quién es Sonia, la mujer de Sergio Andrade. Porque Sonia, para nosotros, no es Sonia. Porque nos vamos a ir, después de descubrir dónde está Sergio, dónde está su hija, ahora, dónde está el dinero que se robó de México y que se robó de Gloria Trevi, de Mar y Boquita y de todo el clan Andrade. Vamos a contarte una historia de terror, cómo Sonia, su esposa, en algún momento, fue una niña. Y esa niña estaba en un mercado de frutas, porque su madre era vendedora de frutas en Pachuca. Él se la robó a la madre de un mercado de frutas. Pero hoy Sonia es socia y albacea si Sergio muere de toda su fortuna y de todos sus millones. Esa niña que su madre vendía pepinos y verduras. Señoras y señores, nos vamos a ir lejos, hacia atrás, a 1992. En aquel momento, Sergio Andrade había arreglado. Gloria Trevi era todavía una incipiente niña que se convertía en pseudo famosa. Con Mar y Boquitas, Gloria Trevi y Sergio Andrade llegan a Pachuca en el año 1992 y van a hacer la imagen de una casa de camping, de carpas y cosas de camping, y un banco, Bank País, que también era patrocinador de un evento ahí en Pachuca y ahí es donde él conoce parte de la organización del Banco, Bank País, que después se convierte en Banorte. ¿Dónde está la plata que Sergio Andrade robó tantos años a sus chicas, a sus talentos? Vamos a ir con esto que es la pista número uno. Este estado bancario donde aparente y alegadamente Sergio Andrade pide un préstamo de un millón y tanto para comprar una casa. Vamos a verlo. Solicitud de crédito hipotecario persona física con o sin actividad empresarial. 7 de noviembre 1994. Información del solicitante Andrade Sánchez, Sergio Gustavo. Colonia Tabacalera, Distrito Federal. Información de su empleo Sociedad de Autores y Compositores de México. Puesto productor musical. Información sobre su cónyuge. Ríos Pérez, Sonia. Información de su empleo. Mercado Revolución. Datos económicos, 65 mil pesos. Neto, 55 mil. Condiciones del crédito y datos del inmueble. Importe, 1 millón 500 mil pesos. Valor estimado del inmueble, 1 millón 900 mil pesos. Aceptación de la solicitud. Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Sonia Ríos Pérez. Firmas de apoyo. María Teresa Abud Quintana. Esto es muy fuerte. Porque en el año 1992, Sergio Andrade conoce parte del banco Bank País. Pero en el 1994 va a pedir un crédito de un millón y medio para comprar una casa. Un crédito que él pide por cinco años, pero lo liquida en seis meses. Eso se llama lavado de dinero aquí y en la China. Cuando vos blanqueas, es decir, sabes que tengo un crédito a cinco años y lo quiero pagar todo junto. Lo pago a los seis meses y liquido esa deuda. Yo puedo linkear y blanquear mi dinero. Porque para el SAT, a mí la plata me ingresó por un banco y un préstamo. Pero esa plata yo la escondí en un paraíso fiscal. Esto y muchas otras cosas. Y por qué Sonia Ríos se convierte en la mera mera, la primera dama de toda esta fortuna. Va a ingresar en este programa alguien muy importante y fundamental. La pieza clave para entender cómo Sergio armó una ruta de dinero para sacarlo de México. Sabemos dónde está, te lo vamos a decir hoy. Y cómo lo hizo un genio de las finanzas. Señoras y señores, por primera vez en la historia, un programa de televisión va a mostrar la ruta del dinero S.A. Sergio Andrade. Para eso va a ingresar en este programa una abogada que tiene su especialización en lo penal. Además es activista social y fue la protagonista de esta investigación absoluta. Aquí está con nosotros Tere Abud. Bienvenida, Tere, desde algún lugar del mundo. No vamos a decir dónde estás. Aquí te saluda Robert y un servidor. Bienvenida, Tere. Gracias por estar aquí. Gracias, Robert. Gracias, Javier. Un placer estar con ustedes. Y saludos a la audiencia de la cual yo también he formado parte muchos años. Eso. Gracias, Tere. Sos parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, todas tus activistas también. Explicar al público por qué tú tienes derecho a hablar y además como sos activista lo haces de pasión y corazón. ¿Por qué te metes en esta historia? ¿Y por qué sos tan creíble para esta historia? Porque vos fuiste protagonista de esta ruta del dinero, Sergio Andrade. Es correcto, Javier. Yo les voy a platicar. Creo y tengo la firme convicción que todas las mujeres nos debemos sororidad, apoyo, empatía. ¿Por qué me animé y me decidí a hablar? Pues tan sencilla y simplemente que aquí se trata de un grupo de mujeres que se está desarrollando, llevando a cabo una demanda civil conocida por todas, por todos, que es en Los Ángeles. A donde todas esas personas quedaron, como ya bien lo dijiste en la presentación, despojadas con un tema de no pago a un trabajo por explotación laboral. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elisa Beristain y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! ¡Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula Chisme No Like y Campanita Tan Tan! ¡Premianos con tu Like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Caiga-cara! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!